¿Cuál es el verdadero poder de Gohan Beast? Hay muchos videos donde tratan de explicar esto, pero cometen una confusión al poner a Gohan un poco más fuerte que Cell Mad. Pero no se confundan, Gohan derrotó a Cell Mad de sobra, haciendo paralelismos con la saga de Cell. Ahora, se necesitó de un Picoro que estaba al nivel de Goku Blue, dos androides más fuertes que 17, a 18, y aún con un solo brazo, Cell se impuso ante todos. Con esto podemos saber que Cell estaba a un nivel similar al de Topo Hakaishi, pues mostró tener complicaciones contra Vegeta y Freezer, viéndose forzado a obtener la destrucción y solo pudo ser superado por el Blue y Ball, una forma que se hizo para estar a la par del Kaioken de Goku. Y antes de que me digan, tanto Topo como Cell ya estaban desgastados por los enfrentamientos. Tomando en cuenta esto y que Gohan venció de sobra a Cell, podríamos decir que se encuentra un nivel superior al de Goku Kaioken y el Blue y Ball, por lo que Gohan Beast podría acercarse al nivel del primer Ultra Instinto Señal de Goku. Ahora, si tomamos los paralelismos, Cell Mads completo sería igual al de Cell Super Perfecto, y Gohan en los dos casos se vio superior. Por lo que, siguiendo esto, Gohan estaría por encima de Broly, aunque es más que obvio que soplará por la lógica en lugar de los paralelismos.